Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy un día más. Os presento hoy una ensalada fresquita para el verano, aunque se puede comer en todo tiempo. Lleva brotes tiernos de canónigo, aceitunas negras, pasas, nueces, atún, pepino, tomate, huevo cocido, aguacate, cebolla, sal, aceite virgen extra, vinagre y el huevo ya lo tengo previamente cociendo. Voy a pelar los ingredientes y seguimos. Bueno, pues comenzamos con el pepino. Los canónigos que ya los tengo puestos en un bol los tengo previamente lavados y así voy haciendo sucesivamente con los ingredientes que tenemos. Esta ensalada es muy fresquita porque en el verano nos apetece, por lo menos tenemos a nosotros comida caliente con estas altas temperaturas que tenemos. Seguidamente ponemos la cebolla. A continuación echamos las pasas y las nueces. Las aceitunas negras. Voy a pelar ahora el huevo y se lo incorporamos también. Ya he troceado el huevo y ahora voy a abrir el aguacate. A ver qué tal está. Ah, pues está bueno. Lo desmoldo. Bueno, pues ya le quite el hueso al aguacate y no estoy troceando para incorporarse a la ensalada. Lo podéis trocear como queráis. O mejor os venga. Bueno, pues le toca la hora del tomate. A mi me gustó con piel. Hay gente que lo pela. Pero yo prefiero la piel porque es donde está toda la vitamina. Bueno, pues ya tengo el atún previamente escurrida. Se lo incorporamos. Y a continuación le echamos la sal, el aceite y el vinagre y ya está la ensalada preparada. El aceite de oliva virgen extra. Y a continuación terminamos. Le doy una vuelta y os la presento. Bueno, pues este es el resultado de la ensalada de atún con aguacate. Espero que os guste. Si os gusta darme un like, suscribiros a mi canal. Y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones de los nuevos vídeos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!